En el anterior vídeo, amigos y amigas, vimos cómo la Min Yamal empezó a liderar a España en este camino de la Eurocopa 2024 y la verdad es que no empezaron tan tan mal las cosas. Sí que es cierto que la Min lleva tres goles en tres partidos, esto es maravilloso y por esta parte no empezó nada mal, pero tuvimos una fase de grupos de auténtica locura. Pasamos de milagro, quedado tercero de grupo con dos puntos solamente y nos ha caído en octavos de final la selección portuguesa de Cristiano Ronaldo. Hoy tenemos el desenlace final, hoy comprobamos si la Min Yamal es capaz de hacer a España campeona de Europa. Por cierto, muchos me habéis dicho, Baifa, que la Min no lleva a Nike, que la Min está con Adidas, vale, pues ya le he cambiado las botas, vale, ahora ya lleva a Adidas. Y ahora sí que sí, amigos, vamos al lío octavo de final contra Portugal, el momento clave para el bueno de la Min Yamal. Tenemos que rendir al máximo, eh, vamos la Min. Bienvenidos al Portugal-España, bienvenidos al Frankfurt Arena, bienvenidos a los octavos de final de esta Eurocopa. La Min va en busca de ser el mejor jugador del torneo. Se enfrenta a Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, un hombre que ya tiene la Eurocopa y uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol. Portugal-España, no hay tiempo para más, vamos a los octavos de final. Bueno, amigos, jugamos con la equipación amarilla, ya está todo listo, Portugal no puede costar mucho, ya entramos en el bracket final de jugar a partido único. Y tengo mucha esperanza en la Min Yamal, eh. Uy, mira, primer balón que toca la Min, delante de Nuno Méndez. Uy, la Min. ¡Ay, qué pena! Sigue, Morata, sigue. Vale, bien, bien, bien. Viene Cristiano, se quiere meter, balón para Horta. Ya viene la selección portuguesa, se quiere meter Horta en corto para Bernardo. Este para Bruno Fernández. Bruno se da la vuelta, combina con Horta. Este para Joao Cancelo. La tiene en lateral el portugués, que bien Pau Torres. Vámonos, vámonos, vámonos. Viene Daniel, mira la Min, mira la Min. Sí, arranca la Min Yamal. ¿Se va Morata? Sí, se va Morata. Viene el 7, Alvarito, Alvarito. Para hacer el primero contra Portugal en las octavos de final de la Eurocopa. La Min Yamal cayendo por la izquierda. Da igual por donde caiga este tío. Tiene una calidad impresionante. Se lo deja Morata, que no perdona en el mano a mano. Se adelanta España. Portugal de Cristiano 0. España de la Min. 1. Amigos, queremos esta Eurocopa. Queremos esta Eurocopa. Estamos aquí de milagro. Pero vamos a pelear. No, no, Leao. Qué rápido es, eh. Qué rápido que es Leao. Menos mal, la Pau recuperó. Balón para la selección. Ya la tiene Daniel. Almo se equivoca. La recuperación la tiene Morata. No, balón para Cristiano Ronaldo. Ronaldo larga. Cuidado, Horta. Que para donde una y Simón. La tiene Dani Carvajal. Balón para España. Que balón para la Min. Cuidado, que buena. Arranca la Min Yamal. Se la quiere medir delante de Danilo Pereira. Viene la Min. Viene el 10 mucho más rápido. La Min, la Min, la Min. Se frena. No tiene espacio. No tiene amigos. O sí. No. No. La Min, la Min, la Min. Sí. No. Carvajal. Balón para la Min Yamal. Uno para uno. Se tiene que frenar la Min Yamal. Lo hace todo perfecto. Es increíble lo de este chaval. Combina. Uy, qué bien la Min. Taconazo para Carvajal. De primeras para Merino. Vamos, Merino, tío. Suben todas. Suben todas las torres. Hay que sacarlas de aquí como sea. Balón templado. Por favor. Por fuera. Una y Simón. Nos vamos a la prórroga. La ha tenido Cristiano en la última. Joder, tío. Por arriba. Lo estamos pasando de mal con Portugal. Que no tiene sentido. Pues nada. Prórroga. Y la Min no tiene físico. Cómo presiona Portugal, eh. Es acojonante. Cómo presiona la selección portuguesa. Estamos en la prórroga. Y no paran de morder arriba. Toca la Min Yamal. De primeras para Índigo Martínez. No la pierdas. No la pierdas. Eso es. En corto para la Min. Qué bien apoyar. Qué bien. Esto a fútbol. Esto a fútbol, la Min. En corto para Gallagos. Combina la selección. Viene Rodri. Es una buena jugada, eh. Es una muy buena jugada. ¡No! Vamos la Min. Vamos, chaval. Vamos la Min. Vamos, chaval. Arranca el 10. Está muy cansado. Está muy mermado físicamente. José Lu. José Lu. Pues, amigos. Tiene pinta de que nos lo vamos a jugar todo en la tanda de penaltis. No me lo puedo llegar a creer. Bueno, es lo que hay. Vamos a ver si la Min tira penalti o no. Ahora saldremos de dudas respecto a esto. Pero nos lo jugamos todo aquí, chavales. Es la realidad. Y viene Otavio contra Unai Simón. Le pega el 15. Vamos, Unai. Vamos, Unai, chaval. Empieza José Lumato. Especialista. El 9 del pueblo. Imposible para Ruy Patricio. Le va a pegar Diego Yota. Vamos, Unai a este grande. Vamos, Unai a este grande. Unai Simón. Ollarzaba el calma, eh. Cabeza, Ollar. Cabeza. Frialdad, chaval. Claro que sí. ¿Quién va ahora? Le pega el 10. Bernardo, quédate en el medio como Lourin. Andrei. ¡Oh! Unai Simón y Balavín. Balavín. ¡Bah! No, perdona el 10. No, perdona la viña mal. Y si para Unai Simón. Estamos en cuarto de final. Gonzalo Ramos. Unai, 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 Unai. Unai mete en la selección. Unai mete a España. España en las cuartos de final de la Eurocopa cargándonos a una de las favoritas como es Portugal. Ha tenido que ser el atando de penaltis. De forma agónica. Pero así mola más. Así gusta más, ya os lo digo. España estará entre las ocho mejores selecciones de Europa. Y ahora a esperar rival, amigos y amigas. Madre mía, qué partido. Y la miña mal como ha tirado el penalti, tíos. Tenemos a Polonia. Polonia ha ganado a Rumanía con lo que cuartos de final España-Polonia, Inglaterra-Italia. Georgia y Alemania. Y veremos qué pasa entre Austria, Turquía, Ucrania y Dinamarca. Oye, ¿y Francia? Francia quedó cuarta, amigos y amigas, en el grupo D. O sea, es la sorpresa de la Eurocopa. Aquí no sabes con qué te vas a encontrar. Esto es lo bonito de la Eurocopa. Y bienvenidos a los cuartos de final España-Polonia al World Park Stadium. Luis de la Fuente vuelve a sacar a su tridente de gala. Dani Olmo, la min yamal y Álvaro Morata contra la Polonia. Robert Lewandowski, que por sorpresa se ha metido en cuartos de final. Porque nadie se esperaba a Polonia en esta situación. Dicho esto, nos jugamos mucho, amigos. Es una final a partido único contra Polonia. ¡Oy! ¡Oy, la min, qué buena! ¡Morata, ta, ta, ta! ¡Vamos! ¡Miquel Merino para hacer el primero! No sé cómo Morata falló eso. Lo que sé que sé es que Miquel Merino se sacó un zapatazo desde fuera. Para hacer el primero de estos cuartos de final. Bien, 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 amigos. Hemos empezado muy bien los cuartos de final, tíos, eh. Con esta actitud sí. Con esta actitud sí que podemos. Bien, Pau Torre, balón para la min. Está divertido, eh. Está muy divertido el partido. Arranca la min yamal. Va a combinar perfectamente con Dani Olmo. Este para Morata, 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 Morata. ¿Qué ha hecho? ¡Mira! ¡Ay! Intenté dejarse el Merino, tío. Oye, 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 la defensa. Madre mía, la defensa, tíos. Pues nada, Golden Robert Lewandowski. Es que lo vengo diciendo. La Eurocopa no hay favoritas. O sea, hay selecciones que tienen mejores jugadores, pero no hay favoritas. Tienes un error y te vacunan. Madre de Dios. Madre de Dios que Polonia nos ha remontado en tres minutos, tío. Hace agua en la defensa. Gol de Lewandowski. Oye, la min. ¡Qué cambio de ritmo! ¡La min! ¡La min! ¡Qué parada! No me lo puedo creer. No puede ser, tío. ¡Vamos! Recuperación de la min. Ya mal para que el barro Morata no perdone. Eso es lo que hay que hacer, morder arriba. Se lió el defensa de Polonia. La min recupera a Gaby. Y Morata lo apone dos a dos, amigos. ¡Qué partidos estamos teniendo de locura! Para Una y Simona y la última la tienen ellos, eh. Cuidado. Cuidado al balón parado. Cuidado al balón parado. La pone tembladita. ¡Una! Madre de Dios y de mi vida. Ha pasado igual que antes con Portugal, tíos. Vaya parada Una y Simona Lewandowski. Bueno, pues descanso de la prórroga. 105 de partido. Y todo sigue igual. Sí, sí, sí. ¡Vamos! No, chavales, no. ¡No, tío! ¡Mirad qué defensa, tío! ¡Mirad qué defensa! ¡Pero bueno! ¿Pero quién es a Ljuski, tío? Es la última, chavales. La min no puede ni correr ya, eh. No, salió el balón. Polonia se mete en semis. Se acabó. No hay manera, tíos. No hay manera de conseguir. No hay manera de conseguirlo. Lo intentó la min llamar en esta última jugada. Pero nos ha eliminado Polonia, tío. Polonia, eh. Era mucho más difícil Portugal y nos ha eliminado Polonia. Para que veáis lo que es esta Eurocopa. Pues nada. 2-3. 2-3. Zaliuski en el 111. Pero es que si vemos el gol repetido vais a ver cómo la defensa que tenemos es una vergüenza, tío. Yo no sé quién estaba marcando aquí, pero vamos. Mirad, eh. Mirad a Laporte, tío. O sea... O Pau Torre. Me da igual si se entiende, tío. Pero totalmente. O sea, no entiendo nada. Pero qué hace, tío. Bueno. Pues esto es, amigos. Nos exponemos a esto. Polonia nos elimina. Aquí se acaba la carrera de la min llamada liderando a España. No ha sido posible. Fíjate que yo me esperaba llegar por lo menos a semis. Pero no ha sido posible. Alemania-Polonia semifinal de la Eurocopa. Bueno, como repaso tenemos esto. La min ha acabado... Vamos a verlo. La min ha acabado con cuántos goles. Pues, mira, tres goles ha metido la min. Asistencias... Tres asistencias. Oye, no está mal, ¿no? Lo apuntamos ya. Lo apuntamos aquí. Tres goles y tres asistencias de la min llamada en este lidera tu país. Y ahora toca ver cuál va a ser el próximo. Bueno, pues os quiero leer sobre esto en comentarios. Hay muchas opciones. Yo me gustaría hacerlo con Cristiano. Con Arda Guler. Con Toni Kroos. Hay muchas opciones. Y quiero que me la dejéis hoy en la caja de comentarios, ¿vale? Para hacer el próximo liderando a tu país. Una pena. Fin del trayecto para la min llamada. Se acabó. Pero me quedo con esto, ¿eh? Se han llevado varios MVPs el bueno de la min. Creo que unos tres en toda esta Eurocopa. En cinco partidos. Y además de eso, tres goles, tres asistencias. Oye, como números no están nada, nada mal. Lo dicho. Déjame en comentarios cuál quieres que sea el próximo, ¿vale? Y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Aquí en el canal. Suscríbete para no perderte nada. Deja tu like. Y pronto, más vídeos de la Eurocopa. Ya lo sabéis. Chao.